La tregua humanitaria podría haber pasado por el campamento de Al-Wafidin, de no ser por los obuses de las facciones armadas que impidieron el paso de los habitantes y de la tregua. Los obuses hicieron fracasar la tregua de cinco horas. En lugar de la salida de los civiles según lo convenido en la Resolución Internacional 2401, el Ejército del Islam, cuyo poder de decisión está en manos de Riyadh, fue facultado por todas las facciones para emitir un comunicado conjuntamente con Failak al-Rahman y Ahrar al-Sham, que hasta ayer se aferraba a su alianza con Al-Nostra para enfrentar el avance del ejército sirio, ofreciendo la retirada de 200 militantes armados de Al-Nostra en un lapso de 15 días, con garantía y supervisión y coordinación internacional. La iniciativa de las facciones armadas para proteger su existencia parece ser una maniobra para ganar tiempo con el propósito de permitir el ingreso de la ayuda alimentaria, la asistencia médica y para reformular las alianzas después de que Al-Failak al-Rahman y Ahrar al-Sham fueran convocados nuevamente a la Casa de la Obediencia. El consenso de las facciones en relación al comunicado de la expulsión de Al-Nostra es lo que el Ejército del Islam había esperado por mucho tiempo, después de que esta organización se había convertido en una carga para el mismo y un impedimento que frustraba cualquier intento de hacerse con el mando en Al-Ghuta y de su decisión política y militar. Pero consolidar la tregua se basa en decisiones regionales más que en voluntades internas, ya que la tregua se produce en el punto álgido del desgaste militar y popular de las facciones, en momentos en que el ejército sirio se encuentra a punto de aislar el sector central de Al-Ghuta y por otro lado las protestas que se producen con el número disponible de manifestantes contra el monopolio de los alimentos, lo cual incrementó la brecha que separa a los habitantes de Al-Ghuta y de los grupos armados. La resolución 2401 en la tregua de 30 días se encuentra aún en la etapa de prueba. El primer día de tregua confirma que las facciones siguen siendo rehenes de la decisión de sus financistas, que buscan obtener un margen de maniobra que les permite voltearse en contra de la limitada paz siria cada vez que quiera o quieran estos financistas.